Esto es la moto de Judy, una moto muy bacana, pero Judy está loca, me está diciendo que la pruebe. Bienvenidos, un día más de Colombia en 80 días, son las 6 de la mañana, así que aprovecho para mostrarles las calles del poblado sin tanto tráfico. Vamos a tener un encuentro hoy muy agradable, hoy la ruta va a ser muy, muy, muy chévere. Les voy a presentar la guía de ayer, que ayer entramos, toco recorre, no les conté quién era. A Lore la conocí hace unos añitos, ella viajó por Sudamérica de mochila, después se fue por Sudamérica en moto, en una serie muy conocida. Aquí en Colombia, Sudamérica en moto, con Mario, con Álvarez Viajero, con el que hicimos el proyecto de Noma 3. Después a Lore la conocí en la feria, compartimos ruta, en ese momento ella tenía una moto chiquitica, hicimos rutas muy interesantes. Este es un resumen, porque esta mujer hace de todo, ella es cuentera, y aparte de eso, después se fue para China. Y de eso es que quiero que nos cuente, que nos hable, porque ella hizo un proyecto que muchas personas me han preguntado. Entonces, Lore, hola, hola. El viaje a China, básicamente fue como en un programa que se llama Au Pair, que normalmente, digamos, es un programa que está a nivel internacional. Y son niñeras internacionales, entonces tú viajas como en un intercambio al país que tú elijas, vives con una familia, ellos te hospedan, te dan alimentación, te pagan además porque tú vas a trabajar. Como niñera, tienes horarios, tienes días de descanso, etcétera, es como un contrato de trabajo, digamos, de empresa, ¿cierto? Pero la ventaja para, en mi caso, pues, es que para China no era como niñera, sino como tutora de inglés. Allá no buscan como niñera, sino tutoras de inglés. Igual, digamos, que queda un poco implícito el tema de ser niñera ahí, porque igual estás jugando con los niños. La ventaja también es que en China, por ejemplo, máximo hay dos niños por familia. En mi caso, solo tenía una niña. ¿Eso te lo pagan o tú tienes que pagar? Me pagan, sí. Bueno, yo pago a la agencia de acá de Colombia, que me conecta con la agencia de allá del país a donde tú vas. En mi caso, con la agencia de China. Entonces, el programa tiene un costo. Hay diferentes agencias. Lo que yo más recomiendo, digamos, en ese caso, es en lo posible buscar chicas que hayan tenido experiencia en la agencia que ustedes tengan en consideración. Porque hay unas que son más económicas, pero te dan menos garantías. Yo, por ejemplo, viajé con Global. Es una agencia que también es reconocida acá en Colombia. Es más costosita que las otras, pero digamos que tienes esa tranquilidad de que la agencia con la que te contactan es real, por así decir. O sea, es una empresa que sí existe. No es como que tú llegas y hay un coco ahí vacío. Porque ese es el temor de muchas personas. Claro, me voy a ir a un país a que me reciba una familia. Que no sé quién es. Y tú no sabes exactamente. Entonces, ellos son como el puente. El puente entre esa agencia del país donde quieres ir y tú. Esa es otra forma de viajar, ¿no? Porque a mí me gusta aquí mostrar las diferentes formas de viajar. No solo es en moto y como yo lo hago vendiendo artesanía. Esa es otra manera. ¿Eso es solo para mujeres? No. Qué buena pregunta. Hay pocos hombres, pero hay. O sea, es mixto. Es mixto, sino que generalmente son más las mujeres. Y también generalmente buscan más latinas, por ejemplo. No sé todavía bien por qué, pero tú te fijas en las au pair en Alemania, en Francia, en China y son latinas. ¿Hay una edad? Sí, hay límite de edad. De hecho, yo viajé a China, como no lo planeé desde el inicio, yo quería ir a Estados Unidos, que es la típica, digamos, primera opción que todas tenemos, o la mayoría, y es 25 años. Y yo cuando empecé a aplicar ya estaba a medio mes de cumplir 26. Entonces me dijeron, tú única opción es China. Porque hasta los 25 tienes al resto de países, Alemania. Hay excepciones porque han habido casos de más edad que las dejan viajar igual. Pero en China, en cambio, el límite es 28, 29, máximo. O sea, yo ya perdí. Sí, ya fue. Les voy a que viajen ustedes y me cuenten cómo les fue. Y bueno, es por seis meses también, ese es otro punto. Es por seis meses. ¿Y te pagaron las tiquetes? No, depende del país. Estados Unidos, tengo entendido que es la embajada, porque no es como tal el programa, te pagan tiquete de ida y tiquete de regreso. En mi caso, yo pagué tiquete de regreso. Y a mí lo único que me pagaron, mejor dicho, fue el tiempo que estuve allá trabajando con la familia. ¿Recomiendas las experiencias? Depende. Depende, depende. Porque, bueno, tú sabes, trabajar con niños no es que sea muy sencillo. Entonces depende de tu nivel de conexión con los niños, de tu paciencia. Porque aparte tú no tienes autoridad, como quien dice, para disciplinar los niños. Entonces te debes ajustar a la familia. Entonces hay algunas chicas a las que eso cuesta, ¿cierto? Los hábitos de la familia. Es una convivencia. Es una convivencia full, full, full. Es como que tú vivas en la oficina con tu jefe. Porque es tu casa, pero a la vez es tu trabajo. Claro. Es tu labor. Y si alguien quiere irte, ¿qué recomiendas? ¿Por dónde deben empezar? Bueno, empezar por mirar, por ejemplo, las opciones de países que hay y considerar a qué país quieren ir. Importante, si quiero ir a Francia, debo tener nivel mínimo a uno, a dos de francés. Si quiero ir a Alemania, lo mismo, lo básico de alemán. En mi caso, como era con inglés, sí me pedían C1 de inglés, que es el nivel más avanzado. Entonces al país que tú quieras ir a Estados Unidos, también es como nivel básico. Entonces no es como que me voy desde cero sin saber nada del idioma. No, te exigen un nivel básico de ese idioma. Yo había escuchado de Libreta de Conducir. ¿La pidieron? Bueno, a mí me la pidieron, pero después llegué a China y me di cuenta que fue dinero invertido en un momento innecesario porque hay que fijarse en las normas de tránsito del país. En China no te dejan conducir con menos de un año de vivir allá. Yo iba a estar seis meses. Igual la tuve que sacar. ¿Por qué te dicen? ¿De auto? De auto, sí, de auto, sí. Porque es como para movilizar a los niños, que al para la escuela, que en moto, imagínate. Sí, entonces sí, la piden, pero es rico que de pronto consulten con la agencia con la que los están enlazando o con las normas del país como tal. Sino que en Estados Unidos hay familias que te facilitan el carro. En Estados Unidos aplicaría. En mi caso, en China, si están pensando en China, no la saquen. Listo, entonces ya, ¿qué páginas pueden entrar para mostrar? Global Exchange es la que yo utilicé. Como les digo, es realmente, creo que es incluso la más costosa. O sea, tú pagas, de veras, me parece alto, solo por el plano. ¿Cuánto es ese alto, más o menos? Cinco millones. Pueden ser como cinco millones solo por el servicio que te hacen ellos conectándote con la otra agencia. Porque tú sacas todos los requisitos. Que la licencia de conducir, tú la pagas. Que necesito certificado de natación, tú pagas tu curso de natación y tu certificado. Todo eso va por cuenta tuya. Y dependiendo del país, como te decía ahorita, ellos pagan los tiquetes o tú los pagas. Entonces, es más la inversión que lo que tú recibes. Es como irte por la experiencia. Por la experiencia. Entonces, yo lo recomiendo por eso. Eso es lo que yo guardé de eso, la experiencia. Porque económicamente, digamos que fue más la inversión. Listo. Muchas gracias, Lore. A ti. Día 65 de Colombia en 80 días. Hoy es un día muy curioso. Porque es el primer día que voy a hacer una ruta y no sé por dónde voy. Entonces, les voy a presentar a la causante de eso. Ya muchos la conocen. En pandemia, la conocí. Creo que te conocí en pandemia. Y empecé a seguirle el contenido y me pareció muy bacano esta mujer. Y se está haciendo conocida en Medellín y, bueno, en Colombia. Porque está haciendo unas rutas muy tecitas. Todas de off-road. Entonces, yo le escribí y le dije. Judy, voy para Guatapé, pero por una ruta que no sé por dónde es. Entonces, no sé para dónde vamos. Sorpresa. Esa es la compañera de Judy. Ay, ¿por dónde? ¿Qué tal el camino? Bueno, vean aquí. Y vamos a ver a dónde llegamos. Yo le dije que tuviera consideración que mi moto va cargada. Vamos a ver qué tal. Nos vamos a ruta. Nuestra primera parada va a ser Concepción. Yo no sé por qué se los escuché a tu día. Porque no me quise decir para dónde íbamos. Ya vamos a hacer aquí nuestro primer giro. Y empezamos a subir. Cascada del Matazano. 32 kilómetros, dije. Acá empieza el destapado del día. Vamos a ver, doña Judy, para dónde nos lleva. Ah, barrito. Y en subida. Esta es una carretera estrecha. Entonces, hay que tener mucha precaución en las curvas. Porque por acá se mueve el transporte de los municipios. Y hay que tener precaución porque hay pedacitos donde se lo cabe un vehículo. Entonces, hay que abrigarse. Bueno, aquí ya tenemos pavimento otra vez. Se ve el pueblo desde arriba. Y vamos literalmente bordeando la montaña. Suba que suba. Esta ruta está apenas para los amantes de los, de las curvas, de la naturaleza. Tiene mucho verde. Bueno, ven esta bebé. Así se ve lluvia en mi moto. No, parceras. Esto es altísimo. ¡Muchmariquis! Esto se siente muy distinto. Vean cómo se ve a Judy en mi moto. Me siento como aprendiendo a manejar. No, mentira. Eso es súper diferente. No, pero es muchísimo más descansado para la espalda. Claro, yo en la mía me canso muchísimo más. No, igual voy súper despacio, ¿no? No, claro, la diferencia de esta moto a Cayita es brutal. Por supuesto que esta moto es para esto. Se siente muy cómoda, muy descansado. Ahora sí entiendo a Santiago cuando dice que su moto es la ideal para viajar, para atrochar. ¡Uy, cuepucho! Vean la ruta que venimos haciendo. ¡Qué bonita, pura montaña! Es lo que pasa cuando se coge por estas rutas. Ya llevamos, ¿qué, diez minutos? Diez minuticos. O sea, ya hay un camión descargando y tenemos que esperar. Vamos al barrial. Vean cómo se siente la diferencia. ¿Listo? Gracias. Gracias. Bienvenido a Concepción. Llegamos a nuestro primer destino. Miren qué bonito. Qué lindas casitas. Los municipios de Colombia, bueno, de Antioquia, son muy lindos, son muy coloridos. Entonces, pueblear por acá les va a encantar. Es un plan que sí o sí se los recomiendo. No te pedimos que limpies el pueblo, te pedimos que no lo ensucies, qué bien. Esta casa nació el general José María Córdoba, un héroe de la independencia. Hoy en día es casa de la cultura y biblioteca pública. Vean la belleza de este pueblo declarado Patrimonio Cultural e Histórico de la Nación. Debido a su arquitectura en 1999. Concepción, le cuento que es uno de los pocos pueblos que quedan que realmente se están conservando. Así vean, con su arquitectura. Arquitectura que de hecho, les cuento algo curioso, fue realizada por los mineros. La gobernación de Antioca proclama esta histórica plaza como la más bella del oriente antioqueño. Y en honor a ello se le concede la estrella de Antioquia en la categoría de oro. Aquí está Andrés, que llegó acá y ahora nos va a acompañar. Él es el novio de Judy y nos va a acompañar en lo que queda del día. Aquí ya vamos a hacer un desvío. Veníamos por la ruta pavimentada y nos desviamos por esta bajada destapadita. No creo que se alcance a ver en la cámara, pero allá a lo lejos se ve la represa. Para allá vamos, vean, por una ruta secundaria que está súper linda. Este camino diferente para llegar al Peñón estaba muy bonito. Vean, muy verde, pues la ruta no estaba transitable, destapada, pero nada del otro mundo. Y pues casi no transitan en autos ni nada, entonces es chévere porque está solita. Miren, ya esta agüita hace parte de la represa. Creo que coronamos el destapado del día de hoy. Miren, ya llegamos al painero. Yo creo que aquí para allá ya se ve la casa. Miren qué lindo. Ya se ve la represa, que es grandísima. Al visitar esta zona tienes dos imperdibles. La primera es el Peñón de Guatapé, conocido también como la Piedra del Peñón. Un monolito de 220 metros de altura, la cual tiene 712 escalones y una de las mejores vistas de Colombia. La segunda es el colorido pueblo de calles empedradas con balcones de madera, donde sus zócalos en 3D se han convertido en patrimonio cultural. Son obras de arte que narran historias y que representan la cultura antioqueña, la flora, fauna y los oficios de la gente del pueblo. ¡Gracias! 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 Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Aquí tengo el libro que he esperado por mucho tiempo Es el mundo de Gina Así que les pido que por favor la apoyen Compren su libro y vivan sus aventuras y su vida con la letra Gina, cuéntanos Tan linda Adri, muchas gracias Bueno, mi libro es una catarsis, es una montaña de aventuras Cuenta los primeros cuatro años del viaje en moto por Sudamérica También hay un capítulo de mochila Cuenta lo bueno o lo malo del viaje Doy algunos tips para viajar Y bueno, un montón de historias que marcaron en estos años Viajeros de Medellín, Antioquia y todos los que pasen por aquí Les cuento que este libro lo voy a dejar en este negocio Kilómetro Cero, un negocio donde me abrieron las puertas este fin de semana Súper lindos Y va a quedar acá para quien quiera venir, tomarse un cafecito Y pegarle una miradita Aquí les comparto el dueño de este negocio que también es un viajero ¿Qué es eso? Kilómetro Cero es simplemente un rincón viajero Es un rincón donde reunimos historia Compartimos fotos, compartimos experiencias Y siempre vas a encontrar a alguien que te pueda asesorar sobre tu último viaje Kilómetro Cero se llama así justo porque es el lugar donde arrancan los sueños Y queremos que muchos sueños arranquen desde acá Desde Kilómetro Cero Que tu sueño por viajar o tu sueño de cualquier meta que tengas que cumplir Arranquen desde acá Gracias a Gina, aquí van a encontrar el libro Lo vamos a dejar aquí abierto para todo el mundo Y para que vengan los días, se vean un capítulo Compartan un cafecito, se las oyen Y bacán Y compartan una experiencia también como la de nosotros Para que vean lo estrecho de esta vía Los vehículos y no pasan